¡MÚSICA! De los clasicazos de Sega Mega Drive Genesis en Estados Unidos Y bien, voy a empezar A jugar a esto Quita Esto no, que es la demostración, vale Tenemos, vale, para que veáis Las opciones, yo no me voy a tocar nada Lo voy a dejar tal cual Y hasta Hasta donde llegue No he conseguido nunca pasarme Golden Axe No, no Es una, tengo ahí una espinita Clavada Y vamos a intentar a ver si me lo puedo pasar Aunque no lo creo Porque es un videojuego bastante Exigente dentro de lo que cabe Aunque yo lo recordaba mucho más difícil Eso será, joder, otra vez la demostración Que no, coño Vale, fuera Vale, Arcade Tenemos tres personajes, tenemos A este, al hombretón Al guaperas Al enano y al Amazona, yo me voy a escoger Al enano, que tiene poca magia Pero hay que ver que hostia reparte con la hacha Vale, empezamos En Golden Axe Tenemos A ver, los tres Los tres botones que son Para saltar Meter hostiazos Y el A Que no lo voy a pulsar Porque no quiero utilizar aún la magia Los movimientos que hacen aquí Me recuerdan mucho A los de Alien Storm ¿No ves? Incluso Estos ataques Que hay que saber hacerlos Que es pulsando Que es pulsando Dos veces Izquierda o derecha Y después El botón B Porque es que Si no lo haces tú ¿No ves? Lo hacen ellos Entonces, claro Hay momentos en los que Para quitártelos de en medio Es que es necesario Saber hacerlo Y hacerlo, claro Y después Hay otro ataque Que es pulsando La B y la C ¿No veis? Ahí que super ataque hace Y después tenemos el A Que hace una magia Que después Hay unos enanitos Que van con unas bolsas Este Mira, ahí lo tenemos al enano Dame vida Vida no, mentira Magia Vale, ahora tenemos la magia Al nivel 2 Nah Mierda Pa' ti Después tenemos Algo molón Que ya ves Que podíamos subirnos A las bestias estas Que por cierto Esta bestia Que Se supone que es un grifo O glifo Como siquiera que se llame Es un enemigo En Alter's Best Si Si habéis visto Los gameplays De Alter's Best Que he hecho En el segundo nivel Es cuando sale Vale Ahora vienen estos Dame magia Dame más magia Ya no la necesito tanto Pero Vale Ya está completa Vamos a correr Y ahora cuidado Porque ya se empieza A complicar la cosa Vienen ahí Dos Dos gigantes De los Iba a decir Dos gigantes De los grandes Ay madre Vale Eh Mierda Mierda Para ti Vale Vamos a hacer el poder Esto es el poder Vale Ven aquí Grifo Ah Cabrón Joder Venga Eh Estos Tira para allá Mírale enano Que fuerza que tiene El cabrón Es que es lo que no me gusta Que ellos también Lo pueden hacer Y cuesta Un huevo Y parte del otro Tira para allá Ah Ala A ver quién puede más Ah Ala A verás tú El enano Que me lo van a matar Tira para allá Después Eh Vale Ah sí Tenemos aquí Que descansa Y tenemos A ver aquí Enano Ah Vale Ya tenemos magia Después tenemos Eh Está también Existe también el Golden Axe 2 Y el 3 Eh Los jugué ayer Para Para ver cómo eran Porque no los había probado Y de Y me quedo Pero de largo Con Con el primer Con la primera entrega Porque es que El 2 El 2 No sé Sobre No sé No me termino de convencer Y el 3 Hay nuevos personajes Como Como una 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 pantera Y un Y un gigante Ahí Todo 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 Musculoso Y no No me termino a mí De 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 gustar Sobre tener los personajes Más ataques Y todo No No sé Me Me pareció raro Este videojuego No sé Por ser el clásico Por ser No sé Me gusta más Es más de mi estilo Vamos A ver Ya si termino ya con estos Que parecen Un Woblin Y el Y un Mongol Venga coño Tira para allá Ah Venga Ala Dios Ahora vienen ahí Gritando Ya ves tú Como corren Ah si Viene Viene una Con un dragón Ven 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 Ah A la mierda Ala A ver si consigo Esto es lo que quería Esto es lo que molaba De este juego Que tú Te podías subir ahí A los Esto de estar comentando Y estar al mismo tiempo jugando A un juego Que me cago en mi puta pena Ah Tira para allá Ala A verás tú al dragón A correr Venga Dame Que necesito Porque ahora viene Un Man Muter Ve Vale Después La diferencia Entre los otros personajes Es que La La Amazona Por ejemplo Tiene más magia Y el otro El El otro El que se supone Que es el El tío Buenorro Pues Está más compensado Tiene también Más magia que el enano Pero no tiene tanta fuerza Y no me termino De gustar Porque No sé Ala Me han matado Venga Continuar Mira Mira Es que Es que Después Algo que he hecho Hecho de menos Es Es que haya un botón Para cubrirse O algo Pero es que Vale Adiós Todos Después Mira Ahora que he salido La calavera En Golden Axe 2 Todo el rato Los enemigos Normales Que Así Por decir algo Son Estas calaveras Y dan un porculo Pero Demasiado A mi me pareció El 2 Más difícil Más difícil Que el primero Vale Tenemos que descansar Y a ver si puedo Ah Vale Perfecto Ven aquí Ven aquí Tira Tira Vale El tío verde este Me ha dado vida Perfecto Y ahora nos vamos Al siguiente nivel Que de inmediatamente Viene un dragón De estos Ahí lo tenéis Ven acá Sube Después La música también Está bastante Acertada Para 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 En este videojuego Venga ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Ah! Es que es eso tío Se supone Que tú subiendo El dragón Tendrías que ser No invencible Sino Más fuerte Y no Al contrario El dragón Lo único que te hace Es 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 más Ñordo Y no caído A ver Ala A ver Joder Es que para verlo ¡Ala! Menudo piñaco Venga Vamos Vamos para adelante Amazonas Más amazonas Y es que es eso tío Ya les puedes dar tú De golpes Que es que Eh Cuesta mucho Eh Matarles Esto claro En 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 los tiempos de Entonces Entonces Si que se Si que se Hacían Joder Que no me sale Juegos difíciles Pero ahora Ahora el modo normal Es el modo fácil De No no El modo muy fácil De estos videojuegos ¡Ah! Ya están los putos estos Venga Uno fuera ¡Ah! Joder Con un martillazo de esos Ya Yo creo que no lo cuenta El enano ¿Ah? Venga Joder Ala Mira Verás tú Poder A la mierda A la mierda A la mierda Ah pues no Yo pensaba que los mataría Tira para allá Tira para allá Perfecto Venga Estos me vienen De puta madre Vale Venga Quiero Vale Ya está todo lleno Podría pasar de este Pero no quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Esto es ya ir A lo bruto Vale Después de pasarme Este nivel Voy a dejar de jugar Porque si no Esto se hace demasiado Largo ¡Ah! Tira para allá Porque sale un tío Con una armadura Que te liya con él Me costó bastante Me costó bastante De pasarme La primera vez Que jugué Ya hace Bastantes Añetes A esto ¡Joder! ¡Hala! Adiós Ya me he cansado De vosotros Venga Suficiente Vale Ahora sale El tío este Es que encima Le estás dando A uno Y los otros Te pueden dar Y es que Hay que estar Atento A todo Mira 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 Que somanta De hostias Les estoy dando Esto no me lo esperaba Tira para allá Para allá Esto lo veo O no Es que no viene Corriendo Y te Y te Y te Y te embiste Lo que pasa es que Vale Su espada es bastante Larga Y hay que ir Con mucho cuidado Porque claro A la medida Que te cejas ¡Pam! Él te mete Una hostia Así que Cuidado ¡Ah! Esto no Esto no Venga A ver ahí Tírale Aunque tenga armadura Vale Adiós Fuera Y bien Yarders Yo me Voy a despedir Os recomiendo Mucho jugar Este videojuego Porque es uno De los grandes Clásicos De Sega Mega Drive Y a quien Le diga Es que he tenido Una Sega Mega Drive Seguro que Este videojuego Lo ha jugado Bien Yarders Yo me despido Y nos vemos En más Vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!